¿Quién? 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 No sé, no quiero tocar nadie. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, 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 no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Ó? ¿Quién va a pasar para los que otras? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.